¿Ya fuimos por la visita? Si ¿Y cómo haces ese ataque especial? Este Click Direction, ¿no? Ajá Justamente Click Direction Ahí ya Solamente con arma de dos manos Creo que tu metaleta lo que hace es que disparar más rápido, pero así con una reacción bien peor Justo, justo Misión completada Eso no fue nada fácil, bien hecho querido Ahora que tu nave está completamente funcional Podemos ver a la tarea que teníamos entre manos ¿Le doy también? Sí, nueva misión Visión de puesta avanzada Antes de que te marches te enseñaré cómo acceder y usar el modo escanear En tu manera de la materia Hay muchas cosas que aprender a tu alrededor El puesto avanzada no es la excepción Pulsa N Para el escáner Las áreas que aparecen en verde Al saber cómo te va Pulsa al N Ok, esto se tiene que escanear Gran puerta hace que floren Tintas No tienen que saber Ok Es verdad que voy a hablar como mongolito Tienes que escanear las cosas que tenés en verde Tipo, tu escanear va a mostrar las cosas importantes en verde O sea, voy a ponerle escanear lo que quieras, ¿no? Pero las cosas en verdad son de misión Ok ¿Entonces vamos a casa? No, hay que escanear las cosas acá Ah, ok Oh, sí, ya empezaron a nadar las misiones Más misiones acá Ah, que está en verde Eso Hombre sospechoso a vender vehículos Este pingüino es una autoridad en automóviles Desde las naves es más alta tecnología Hasta mil desaparecidos Ok El lema que te da el jefe Oye, eso sí No me digas que van a nadar Si, el arma es Perrito, ¿se puede escanear el perro? Ah, no Escanean un lujino que se puede escanear Hola, hola Voy a hacer una vuelta por todo lugar Porque en varios lugares Tienen cosas para generar Espera, pueden comprarte De transportadores de esta tienda Puedes comprarte De transportadores personales Aquí son a platos Utiles, ok Vamos a perder Este culio de la inmobiliaria Acá puedes comprar Las cuestiones Para que tu casa Sea una casa para gente Neo Ah, ya Hola Neo Bienvenido al directo ¿Qué onda? Te mandamos mensaje Y... Estaba en acuerdo Carlos Dutti Carlos Dutti Plan de Dutti Para los de aquí también El Terramar Suerte del suministro de cultivo Y jalelea Entre otras cosas Incluso comprarán los productos De su cosecha A través de tu servicio De compra rebota Ah, ok Puedes vender lo que plantes Justamente, sí Bueno, en verdad No es mala idea eso Ok, sí te da algo de plata Arriba Ah, no Me falta todavía Me falta aquí Me falta una cosa O sea, te dice Cuando llegue Comprate la emisión O que anda Sí, arriba A la rueda Yo te ponía Una barra de progreso Cuando se llena Al máximo Ya terminaste Sari, no te preocupes No te preocupes ¿Cómo estás amigo? ¿Estás bien? Ah, creo que es el pingüino De abajo Acabajura Aquí faltó Sí Esta consola Te permite Que partage Mejara tu movilidad Destresado Ok Y nos dijo Link Que te traté De mandar mensajes Pero No, que solamente Le voy a mandar mensajes A sus amigos A sus amigos Sí ¿El pingüino También le tienes que escanear? ¿Ah? ¿El pingüino También le tienes que escanear? Todo le tienes que escanear Sí Todo lo vale Yo ya terminé Voy con la vieja El bar no vende bebidas A nadie El camarero En el back Se te cambiará Felizmente Los diametos Que tengas Por doblones Pingüinos Que son muy populares Entre su clientela ¿Cómo estás vosotros? Sí, básicamente Básicamente puedes contratar Mercenario Para que vayan En un combo Ah, ok Compré tres Ahí entra Compré Oh, mirá una espada Ah, la espada corta Compré tres Escrituras coloniales Para hacer casitas Y que vayan La gente ahí a vivir Ok Es que no Nos paguen Renta Aunque nos pueden pagar Nada con cualquier cosa En verdad Esta tienda de muebles Vende la selección De piezas prácticas Venirá de todo el diverso También vende Títulos de propiedad Que atraerán El colonos Algo de ahí Es el lugar Yo compré Sí Se fue Neo Capaz lo sacó Cuando esta tienda Está abierta Podrás crear Carteles Procederados Aquí Ok ¿Qué nos falta? ¿Entonces Te falta uno Nada más? Te falta No sé ¿Qué te falta? La verdad El de Que está a la derecha Al lado del Pingüino El otro pingüino El otro pingüino Ah mira Falta este Está ya habilitada La misión Del pingüino De los mecas Sí Hay una Falta alguna Pero no sé cuál Abajo Hasta abajo Hay varias Disconnected Creo que Creo que justamente Le faltan los mods A Neo Aunque también Pero claro Como no le pongo Mata mensaje Acepta link Mándale A link Este Mensaje Le mando los Los mods Porque aparentemente Si no tienes los mods No te conecta Eso creo yo Capaz lo saca Por otra cosa Sí Aunque también Puedes conseguir Mercenarios Con las casas De NPC Y las misiones Que te pidan Ok va ¿Ya fuiste Entregar la misión A Link? Sí Ah va Pues si Neo Manda de Pero si tú dame Estar allí Porque no te puedo Mandar mensaje Sí Te mando todas las cuestiones No puedo corte Agarrar y copiar Todo de uno Y pegarlo No Tengo que ir Uno por uno Troste Se puso fuera No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este trabajo puede Parecerte trivial Pero escanear Es una habilidad Esencial En nuestra búsqueda De los aportos Y en otros lados Podemos Seguir escaneando Y van a pedir Cosas en verde ¿O cómo? Sí justamente Para mí Misiones de otras cosas No van a pedir escanear Cosas Algunos tienen Habilidades únicas Cuando te siguen Ah ok Se puso A otro juego En el Neo Bueno No sé qué te diciendo Ok Bueno El juego Encuentra pistas Sobre el artefacto floral Ahí entró Ahí sí Se comentó de vuelta ¿Qué onda? Vamos a comenzar a buscar Estos artefactos Si se exploran Primero sus coloniales Esconer pistas vitales Había por todas partes Pero preferirían Los de esos bloques Y estrellas Ok Se desconectó No sé No sé qué onda No sé qué peces con el Neo Ok Examen Ah Ase por ahí Debe hacer un programa Porque si no No un juego Aquí el Neo ¿Se desconectó de vuelta? Sí Se desconectó de nuevo Porque no me dejé invitarlo A ver Neo Ajá no Le voy a mandar solicitud A mi historia Le voy a mandar Las otras cuestiones Sí ¿Qué moda estamos usando? Justamente Te iba a mandar Pero tengo que Tenías que ser mi amigo Porque si no No me deja mandar Todo eso Te voy a mandar link Sí Ahí te mandé solicitud Examina ¿Qué? A ver Examina Para encontrar pistas Sobre Floral O sea Pero si tiene que ser Aquí Aquí mismo ¿Sabes? No Acá no Te dice No tienes que Buscar Sí O sea Vos puedes ver La misión completa En la sección De millones De quest Y te pone toda la información Los Florals habitan Por todas partes Pero Aún prefieren Los densos bosques Alrededor de estrellas Apacibles Mucha suerte Ok 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 Entonces Vamos a casa ¿Le hablo del pingüino? Este Sí ¿Estás listo Para que te envíe A mi prueba de mech? Sí Sí A la verga Ahora estás En el entorno De gravedad Cero El dispositivo Que estás piloteando Está diseñado Para viajar Por el espacio Ok Estos objetivos Pueden ser destruidos Con el arma principal De tu mech Mi matriz está aprobada Ok No 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 me acuerdo que te dieron un arma tan potente que hay en esta parte Aunque tengo que decir por tanto que se del juego, no soy tanto de los mechas del Susi A poco La USCM El mecha es demasiado grande para aconsejar por esta área, presioname para ingresar y salir del mecha Te aconsejo continuar bien Y ya esta, esta la misión Era basicamente un tuto de como usar mechas Ya esta, peor Ya se entro y no se fue Ya se conecto y no se desconecto Invitaron entonces al grupo Ya, ya lo invite, ya esta de grupo Ya pues Ahora este Goliath nos da otra misión, el pingüinete Tipo no aprendimos, bueno ya tenemos el mecha El mecha principal O sea, el mas peor roto A ver que esta Neo Neo, hacer las misiones si crees Bueno, ahora vos tenes que hacer todas las misiones de Esther y toda esa wea, no? Eh De reparar nada y toda esa cuestión Estoy trabajando en una nueva arma mecha brillante pero necesito que ayuda Si se pudieras ir al espacio y buscarme 5 chips de interfaz rescatados y 10 acoplamientos de potencia Uy, que lo entiendo Toma este coso Toma, te la gusta lo más Listo Esta la Neo La energía de mecha es como la vida de mecha también, o sea que si recibe daño te baja la energía Justamente si Entonces Acompañemos al, este, al coso a hacer su misión esta Va La cual, la de La de Larchus, porque vos necesitas hacer la misión de Larchus tío, no? Ah vente, vente, no Entonces vamos a, vamos, vamos justo Entonces Vamos a hacer Uh, jejejejeje Es como el maestro Yoda con su wea por la barra esa ¿Alguien tiene hambre? No sé Yo, yo tenía hambre Pero vos negocio, ¿qué tenés que hacer wea ahorita? ¿Tienes que ir a por el chuse o ya es intermisión de la chuse? De la nave, para reparar la nave que yo Amón 12 Y mete veneno Sí, sí tiene micro, pero su micro está mal Te destruyó la nave De la nave que es prrrrrr O sea, alguien está muriendo de hambre Esta vez yo no Estoy, ahí está, ahí volvió Vamos Ya tenés el este, ¿no? Tenés el, esta cuestión El, el neca Asumo que sí, un poquito fácil pasa eso, ¿no? Sí, vamos a hacer Llegamos al check, ese es el prota Ok ¿La de esas flechita o qué onda? Sí, tenemos que seguir a flecha Ahora Acá no va a haber enemigo porque es una nave amiga ¿Arriba, abajo o en medio? En medio Arriba, abajo va a ver De hecho, arriba y abajo van a ver materiales, creo En medio extraño que van a la disfruta a visitarnos De cierto, venimos a robarte, amigo De cierto Sí, la verdad que sí Estas naves son para comerciar o robar Bueno, robar vas a robar siempre, pero Comerciar De verdad, nada Había solamente bloques y ya está Bloques y un poquito de plata Ah, y acá En los contenedores estos de Que tienen forma así como Esfericano Ok, ajá Hay unos contenedores que tienen combustible de Elchius Que son para la nave Están acá Acá Usted puede ver, nomás que justo se puso la nave Dice caja industrial Sí Ahí te Es para comprar algo, pero no sé 80 ítems Ay, güey Me va a comprar una Sí, ese es bueno O sea, te queda un montón de pasión Un buen de impuestos De 180 subía a 221 ¿Qué pedo? Yo, verdad, tengo dos micros Pero uno de la PC Y el otro de mis audífonos Bluetooth Ok Algo más que hacer aquí ¿Me va a hacer eso, no? Sí, esto no más A ver, a ver Mira, la luz industrial está bien Es industrial Estos Paz no tienen comida No, no, no veo por ahí No, no, no veo por ahí Ya, conozco Gracias 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 por ver el video.